hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno pues estoy jugando con mi clan que somos así solo 11 que estamos aquí somos en cuenta del clan y sólo estamos cuando 11 amigos que vaina este pues vamos a jugar a puños arriba de factor y a ver quién es el ganador no cada uno llevó todos más bien llevamos a un personaje de inicio o sea yo llevé a víspera y los niños llevaron a adán entonces pues es una pelea justa nada de que llevaron a llevaron al que tiene la habilidad de los puños a clap pues no amigos esto es una pelea justa 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 ya saben que en el otro siempre me traicionan bien intenso hoy ya murió alguien puros hombres no sé si llevaron mataron a aguilar este hizo trampa se me hace amigos se hizo trampa porque murió a aguilar bien rápido vamos acá enfrentarnos porque pues mataron a memo vamos a enfrentarnos ya vamos a ver si puedo ir contra a este ay no puedo no le puedo ahora me lloró un poquitín de golpillos nada más ay si me están dando un golpecito ay 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 uno trae la habilidad uno si trae la habilidad y este tiene casco qué rollo que tiene casco ea ea le quité poquilla vida a ver si lo puedo matar vamos a perseguirlo a ver qué pasa a ver a ver está lloviendo aquí ese trae la habilidad mejor ni me la acerco este trae la habilidad del inmundo eso no se vale amigos dijimos claramente que no se podía la habilidad y aparte trajeron las vainas esas uy este este me da un golpecillo ya valí ya valí queso sería alexa súbele uy 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 no puedo amigos yo no soy buena para los golpes ya tengo la mitad de la vida no soy muy buena no soy muy buena uy 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 ya voy a morir ya voy a morir no quiero morir señor ay no yo estaba tanta quedándome para dar me queda 50% de vida amigos entonces voy a morir en cualquier momento no puedo agarrar botiquines porque no puse el token no sé si eso me quiere matar o me quiere ayudar no sé no sé no sé amigos la verdad no sé creo que es bañuelos ya saben que bañuelos siempre me cuidan las talas a ver vamos a intentar creo que me alié con este creo que si es bañuelos y este quien sabe quien sea híjoles nada más quedamos quedamos 4 pero tengo 50 de vida nada más no me mataron amigos ese duki tiene la habilidad de clan no como va a matar con un golpe tiene la habilidad de clan vamos a reportarlo es de mi equipo pero vamos a reportarlo ya lo dijimos claramente que no se vale aunque el clan no es negro trae a fort se me hace la habilidad de clan no lo sé amigos no lo sé vamos a ver igual yo la reporte porque que mala onda si trae la habilidad habíamos dicho claramente que no se podía no sé quién es duki contra quién uy 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 ah no no trae la habilidad ups y yo de reporte no trae la habilidad sería más fácil o sea esa es buena estrategia agáchate y luego salta y luego ya lo raro es que quedan vivos 4 no se supone que además entraron del clan y hay otros dos vagando por ahí por ahí yo creo que duki gana porque tiene 112 de vida o sea mucho ay mataron a kiki ganó duki super sad amigos para los demás no le voy a dar like porque me mató y soy rencorosa miren allá va otro como que no pudo caer vamos a ver como duki resuelve la situación como baja vamos a ver como baja porque yo no sé bajar no sé si alguien sabe bajar de aquí como tiene poquilla vida que sed que sed pibe chumba tuvo un calorón ay que tramposo amigos que bueno que lo reporte es un tramposote y murió bueno amigos este fue el torneo de mi clan bueno no fue un torneo fue la sala de mi clan a puños si quieren entrar a mi clan ahorita en la descripción les voy a dejar mi bueno más bien el ID de mi clan mandan la solicitud y ya pueden entrar requisito para entrar al clan amigos deben de ser diamante 3 o haber llegado diamante 3 esta temporada va bye amigos los quiero adiós amén amén